buenos días mis queridos amigos hoy como siempre con un grato recuerdo para ti algo que cada cubano recuerda los chupa chupa también aprovecho la oportunidad para recordarte que te espero cada martes y sábados a las 7 y 30 de la noche con una directa por tiktok con el gran coleccionista de cuba mendoza 287 porque mi familia era de santa clara después vivieron en la habana en la habana no en guine en el campo yo soy del campo soy del campo de guines no vivo en ninguna habana vivo en kilómetro 40 y bueno vivía en el kilómetro 43 orgullosamente siendo guine de la tierra corona gracias mi hermano rey estaba por ahí no te había visto dale las gracias a tus padres por esa cortesía de haberme regalado esa hermosa guayabela criolla bicicleta china no tengo y son 90 mil coño verdad que sí ya está llegando el 14 de febrero y qué mejor oportunidad para hacer un buen regalo y donde mejor que en crimal joyería tu joyero favorito en el 1165 de west y la 49 si te queda lejos no te preocupes crimalyurity.com todo al alcance de su mano recuerda que la calidad y su precio es su prioridad crimal joyería tu joyero favorito